Hola que Dios les bendiga, en este video quiero dejarles algunos coritos que cantábamos antiguamente y otros más o menos ochenteros pero para poder repasar lo que hay en las figuras que hoy día estuvimos haciendo en clase así que aquí les dejo los videos, vamos a empezar con la L y la I, ya Su sangre garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Yo fui contado por un preso muy muy grande Ese preso que la sangre Derramada en la cruz Yo fui contado por un preso muy muy grande Ese preso que la sangre Derramada en la cruz Garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Su sangre garantiza victoria Garantiza victoria Cuando el coro para, nosotros paramos Ya, seguimos con otras más Y ahora con la cuna Y con la F Vamos a repetir de nuevo Los hijos de Sion Los hijos de Sion Se gozan con su rey Cantan alabanza Se gozan Con panderos y alas Cantan alabanza Cantan alabanza Cantan alabanza Ahora repasamos la L y caracol Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios 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 Él viene, Él viene Poderoso es nuestro Dios 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 Si empezamos a orar Es que todas siembran Si empezamos a orar Hablaremos de las tumbas Ella todo Mi cuerpo cayó Por un monte Y no más se separó Lluvia será 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 Avivamento Ave name Avivamento Ave name Yo lo creo a Cristo Mi Señor Avivamento Ave name Yo quiero que esta lluvia caiga en mi corazón Yo quiero que esta lluvia caiga en mí Bendito que el vestido llena de aquí Yo quiero que esta lluvia caiga en mí El fuego cae, los manos caen Y los brillantes alaban el Señor El fuego cae, los manos caen Y los brillantes alaban el Señor Este goceo no va a parar Este goceo no va a parar Porque está en mi corazón Este goceo no va a parar Este goceo no va a parar Este goceo no va a parar Porque está en mi corazón Este goceo no va a parar Este goceo no va a parar